Bienvenida nuevamente a tu canal favorito mis queridas arañitas, donde realizaremos este espectacular diseño. Un diseño súper fácil, que sé que te va a encantar, así que te invito a quedarte hasta el final de la clase. Recuerda mis queridas arañitas que tu participación en las clases son muy importantes, en este curso gratis donde te enseño diseños nuevos y diferentes. Así que no olvides dejar tu comentario, regalarme un me gusta y compartir esta clase para que muchas personas sigan aprendiendo. Acá tenemos estos materiales, balines número 4, murano número 4 y un hilo coreano de 1 metro. Con estos materiales será suficiente para realizar nuestra espectacular pulsera. Tomaremos el hilo coreano de 1 metro y vamos a doblarlo a la mitad, por eso vamos a unir las puntas para que nos queden del mismo largo, así. Estas puntitas que tenemos acá debemos quemarlas para que puedan quedar súper finitas, así que quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques retorciendo los dedos, así. ¡Listo! Tendremos este resultado. Voy a cortar las puntas para que estas queden mucho más derechas. Ahora vamos a colocar dos balines. Este paso es muy importante para decorar las puntas de nuestra pulsera. Muchas de mis queridas arañitas que ya pertenecen a nuestro curso gratis, conocen muy bien este paso. ¿Por qué no lo pones en práctica? Es muy importante para poder hacer nuestro cierre corredizo. Así que vamos a hacer primero un nudo en las puntas. Este nudo es para hacer la terminación que quede impecable y nuestros balines no se nos salgan. Así que debemos cortar y sellar los hilos que nos sobran. Cortamos y sellamos con la llama de color azul para que no se nos vaya a quedar negro las puntas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Separación recomendada para que puedas dejar el espacio del cierre corredizo. Así que de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Muy bien, vamos a buscar la mitad de nuestro hilo y lo cortaremos para tener dos hebras. Así, estas puntitas también las puedes quemar para comenzar nuestro diseño. Es muy importante que queden muy muy finitas para tener un excelente resultado. Así que quemamos bastante, esperamos y damos pequeños toques retorciendo nuestros dedos para que no nos vamos a quemar los deditos. Muy bien, ahora es muy importante que tensemos el hilo así con una carpeta de gancho, un ganchito, un clavito, lo que tengas disponible para que puedas mantener tenso y así tu diseño quede mucho mejor y el trabajo sea mucho más fácil. Aquí tienes mi número de teléfono, ¿por qué no te animas si me envías a nuestro whatsapp para inscribirte en nuestro curso gratis? Recibirás clases y diseños totalmente diferentes para tu emprendimiento. Comenzaré colocando murano, uno en el hilo del lado izquierdo y un murano en el hilo del lado derecho. Muy bien, lo colocaremos en nuestro hilo y lo llevaremos hacia el final. Listo, vamos a colocarlo uno al lado del otro, que nos quede derecho y ahora vamos a colocar un balín. Pero observe muy bien cómo colocaremos el balín. Tomaremos el hilo de la izquierda y pasaremos por el agujerito del balín. Luego tomaremos el hilo de la derecha y pasaremos por el mismo agujerito, pero de forma contraria, o sea, de derecha a izquierda. Así. Esto lo hacemos para que nuestro balín quede en todo el centro. Así que halamos los hilos de lado y lado hasta llevar nuestro balín hacia la parte de arriba. Apretamos fuerte para que quede en todo el centro y quede todo derechito. Vamos a acomodar los muranos y luego apretamos nuestro balín. Listo, así nos debe quedar. Y así les debe quedar a ustedes. Vamos a acercar un poco las cámaras para que puedas observar detenidamente cómo realizamos cada procedimiento. Ahora colocamos un balín en el lado derecho y un balín en el lado izquierdo. Así. Y nuevamente un balín de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Halamos los hilos de lado y lado y quedará en todo el centro. Listo, ya se hizo nuestra flor. Ahora repetimos colocando un murano en el lado derecho y un murano en el lado izquierdo. Listo. Ahora observa muy bien cómo colocaremos los balines, de forma diferente. Así que colocaremos tres balines en el hilo del lado izquierdo. Y luego el hilo del lado derecho pasará por estos mismos tres balines, pero de derecha a izquierda. Observa cómo lo hacemos. Queremos que los balines nos queden una forma lineal así. Así que tomaremos el hilo de la derecha y pasaremos poco a poco por cada uno de los balines. Así, de derecha a izquierda. Por uno por uno. Así, lo llevamos hacia atrás y vamos a pasar por el siguiente balín. Muy bien. Cuando lo terminemos de pasar por el hilo. Listo. Lo llevamos hacia atrás y pasamos por el último balín. Poco a poco. Lo vamos pasando uno a uno. Luego cuando tengamos todos los hilos en cada extremo. Alamos los hilos de lado y lado para que los balines se ajunten y quede de forma lineal. Así. ¡Perfecto! Nos quedó una línea de balines. Vamos a repetir el procedimiento. Hacer una segunda línea de balines. Pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Listo. Ahora vamos a repetir la flor. Primero colocamos un murano en el lado derecho y un murano en el lado izquierdo. Luego un balín centrado. O sea, pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Nuevamente un balín en el lado derecho y un balín en el lado izquierdo. Ahora un balín centrado de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Listo. Repetimos colocando los muranos para terminar nuestra flor. Uno en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Listo. Ahora vamos a repetir la forma lineal de los balines. Colocando tres balines centrados. Colocando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Repetimos nuevamente para que esta línea sea doble. ¡Excelente! Listo. Terminamos este tramo. Ahora lo repetimos nuevamente. Es muy fácil de hacer. Si eres principiante, solo observa paso a paso cómo coloco cada uno de los avalorios. Sé que lograrás a realizarlo ya que es súper fácil y tendrás un resultado maravilloso. No te vas a arrepentir. Así que, ¿por qué no te animas y pon manos a la obra? Les recuerdo nuevamente que esto es un curso gratis. Hacemos diseños todos los días. Hermosos diseños que enamorarán a tus clientes. Y uno de estos es este. Hermoso, ¿verdad? Repetimos los pasos hasta tener el largo que buscamos. Si comenzamos con Murano, terminamos con Murano. Miren lo maravilloso que se ve. Me encanta. Se ve muy elegante. Al finalizar, vamos a hacer un nudo simple. El cual pegaremos bien pegadito a los últimos Muranos que acabamos de hacer. Así que, con la ayuda de nuestros dedos, lo empujamos hacia atrás para que quede bien ajustadito. Apretamos bien cada uno de los hilos. Y listo. Así les debe quedar a ustedes. Ahora, cuando lo tengamos así, vamos a hacer la parte final colocando dos balines en las puntas. Para que, así como comenzamos, terminemos. Aquí tenemos un balín. Listo. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Y luego vamos por el segundo balín. Listo. Ahora sí, podemos realizar nuestro cierre. Así, realizamos un nudo simple y lo dejamos con la separación de 6 centímetros. ¿Lo recuerda? El extremo y extremo de nuestra pulsera debe quedar exactamente iguales. Ahora sí, cortamos y sellamos los hilos que nos sobran para que nos quede un trabajo impecable. Recuerda sellar con la llama de color celeste o azul o transparente para que no vaya a quedar negro su sello. Muy bien. Ahora vamos a cruzar los hilos de cada extremo de esta forma. Y aquí realizaremos nuestro cierre corredizo. Con una hebra de 20 centímetros será suficiente. Doblaremos la punta y este bucle lo colocaremos encima de los hilos de la pulsera. Este hilo, el más largo, empezará a dar vueltas y vueltas alrededor de los hilos de la pulsera. La cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto. Si quieres que el cilindro quede largo o corto. También, cuando hagamos cada una de las vueltas, debemos ir apretando muy bien cada una de ellas para que nuestro nudo corredizo no quede flojo. De lo contrario, este nudo si queda flojo es muy probable que se desarme. Cuando terminemos, levantaremos el bucle para que este hilo pase por él. Pasará de abajo hacia arriba. Así. Luego cerraremos el bucle halando el otro extremo, el hilo más corto. Listo. Apretamos muy bien, cortamos y sellamos. Es muy importante hacer un excelente sello para que este no se vaya a desarmar. Así que sellamos y tratamos de que este pegue con el mismo nudo corredizo. Así. Recuerda que al sellar, también debes tener presente que este no vaya a quedar levantado para que no raspe a la persona que vaya a utilizar la pulsera. Aquí me quedo un poco más levantado, así que quema un poquito más y vuelvo a hacer el sello. Y tocamos y queda liso. Perfecto. Es una técnica que puedes tomar en cuenta. Vamos a ver si desliza nuestra pulsera. Vemos que desliza muy bien, así que hemos tenido un excelente resultado. Recuerda que para mí tu participación es muy importante. Por eso me encantaría saber tu opinión acerca del resultado de nuestro trabajo. Y si estás interesada en nuestros cursos interactivos y totalmente gratis, ¿por qué no aprovechas y me envías a nuestro WhatsApp para poder inscribirte totalmente gratis y recibir todas las clases con diseños originales y llamativos? Te dejo todas mis redes sociales para que puedas compartir esta clase. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Aprende y Emprende con Fabi y activar la campanita. Este paso es muy importante. Nos vemos en una próxima clase.